Avance del capítulo del día de mañana martes de tu vida es mi vida y bueno las cosas se terminan descontrolando porque Natalia no está para nada contenta con las decisiones que ha tomado Rolando con la empresa no prácticamente como que charla al final de cuentas si así estamos tú vas a ser mi enemigo y los trapitos van a salir a la luz así que si Rolando está advertido mientras tanto en el avance seguimos viendo que ahora está este de Lorenzo diciéndole a Rafael que cuánto es lo que quiere exactamente sobre la herencia el dinero el apellido la familia y todo ese tipo de cosas no así que ya veremos cuánto le toca o si realmente esto va a terminar sucediendo mientras tanto Rolando en la última escena termina amenazando a Natalia que él hará lo que sea para que sus secretos no salgan a la luz mientras comienza a sacar un cuchillo una navaja no y obviamente Natalia queda bastante sorprendida es lo que pasará hay que estar atentos y activos ¡Gracias!